¡Hola corazones! Hoy les voy a enseñar a cómo reciclar este arito de plástico que traen las botellas. No lo tiremos chicas, ¿por qué? Porque con esto vamos a hacer una hermosa manualidad. Vamos a hacer una linda diadema para las muñejas de nuestras bebés. Lo primero que vamos a hacer es retirarla del envase y cortarla a un pequeño extremo. Yo aquí voy a utilizar un pedacito de foamy. No lo voy a cortar muy ancho porque ya ves que nuestro arito es un poco delgado, así que no queremos tanto grumo. Hay que pegar muy bien y retirar todo exceso de pegamento para que nos quede un trabajo muy limpio. Y pues que se vea también un trabajo muy lindo. Como ven aquí ya casi terminamos de pegar, solo nos falta retirar un poco el excedente de nuestro foamy que nos quedó ahí y limpiar un poquito más nuestro trabajo. Aquí yo le estoy dando un poquito de forma porque al parecer se me enchecó un poquito al estar quedando el foamy. Esto que estoy haciendo ahora son unas orejitas. Sí, unas orejitas. Voy a hacer una diadema de conejita. Bueno, así lo vamos cortando, le vamos dando forma. Yo en esta parte de abajo de la orilla, como pueden ver aquí, le hice un pequeño cortecito para darle un poquito de forma. Ahora le voy a pegar ideal. Como ven, enseguida voy a estirar un poquito esa orejita para que no nos quede tan lisa y tan larga nada más. Como ven, así nos va a ir quedando. Lo que voy a hacer aquí es darle un poquito, redondearle un poquito la punta a las orejitas para que se vean un poco más lindas. Pues como siguiente paso, niños, lo que voy a hacer es pegarlas a lo que es la diademita. Vamos a colocar un poco de silicona caliente y vamos a ir colocando las orejitas una de cada lado de lo que es nuestra diademita. Así nos está quedando. Pero siento que se nos ve como algo demasiado sencillas, así que yo decidí colocarle unas hiendas piedritas en color rosa, igual que la diademita. Para darle un poquito más de vista y que se vea bien linda. Voy a retirar los pies del exceso de pegamento porque se me pasó un poquito. Así que miren, así me queda mi diademita. Y ya está lista para que se la coloquen, se la regalen a sus nenas y se la coloquen a sus muñequitas y listas para juntar. Como pueden verla hasta aquí, miren. Yo hice, ya tenía una de esas hunditas que a mí me encantó, la verdad. Bueno, chicas, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y intenten hacerlos. No tiren, no tiren las botellitas porque nos pueden servir. Bye.